La presidencia de la Cámara Federal resolvió a la hora 14 pasar a un cuarto intermedio hasta mañana por la mañana para continuar escuchando la primera intervención de los abogados defensores de los 15 militares involucrados en este juicio, segunda etapa del que iniciara el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Todos y cada uno de los letrados que hablaron hasta el momento presentaron nulidades tanto de forma en el sentido de severas irregularidades a su criterio cometidas durante la primera etapa y que invalidan lo que puede actuar ahora la Cámara Federal como también en el fondo de los argumentos presentados por el fiscal Luis Moreno Ocampo. Tanto en el sentido de la imputación directa de responsabilidad que se les hace a estos 15 militares como en el asunto más importante de todos los que se están juzgando aquí como que se está tratando del aborto de un intento de golpe de Estado según lo que dijera en su momento el fiscal Moreno Ocampo. Estos son los testimonios de los abogados defensores que hicieron uso de la palabra en el día de hoy. Tenemos que el proceso del Consejo Supremo adolece de nulidades insalvables y después en defensas de fondo que es, por ejemplo, que él no es ni ideólogo ni promotor y no puede estar en haber intervenido en delitos como el motino, en la rebelión que se lo acusa por no tener el concurso material de hecho. Estaba, digamos, no tener la posesión material de los hechos. Él estaba detenido y incomunicado cuando se dieron los eventos. Uno de los argumentos del fiscal o de los elementos aportados es precisamente la carta en la cual el coronel Sainaldín se hace responsable de lo que sucede después. Eso yo lo tiro como aval moral que había dado a los restos de los encartados y que cumple como todo hombre de honor, se hace responsable de hechos que no cometió y en los cuales ni siquiera estuvo presente. El presidente de la reunión no estuvo en la reunión, ni en la reunión ni en ninguna parte. Él estuvo solamente en un edificio en la calle Reconquista, pasó para hacer otra cosa, pero no estuvo en ninguna reunión. Usted habló también que por respecto a la investidura desistió de convocar o llamar como testigo al presidente de la República. ¿Esto podría ser utilizado por usted, por la defensa, si el fiscal demostrara sus argumentos? Es un material de prueba. Con relación a eso, prefiero no opinar. Gracias. 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 Gracias.